Gracias, un gusto don Claudio Salgado, me acompaña economista en nuestro país. La próxima semana el Congreso Nacional podría aprobar 300 megas de energía, cuando también el sector energético, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, decreta emergencia y racionamientos para la segunda quincena del mes de marzo. Mire, los hondureños somos un tanto incrédulos. En ese sentido, duda de que haya tal emergencia, que todo lo que se está haciendo es para que se aprueben estos 300 megas y realmente es para satisfacer tal vez los deseos o la voracidad de ciertos generadores y que realmente no se necesiten. En consecuencia, pues, no debería de existir esto. El Congreso Nacional debe evaluar bien la necesidad de esta compra de energía porque, en primer lugar, si se va a adquirir, que sea a precios competitivos, que prevalezcan dentro del área centroamericana. Y, en segundo lugar, si realmente se va a satisfacer toda la demanda, si no hay la oferta, es menor a la demanda que está generando y, en consecuencia, pues, tener claro ese panorama. Pero si no es así, estaríamos gastando el dinero del pueblo hondureño. ¿Pueden estar siendo sorprendidos los diputados por la misma empresa privada apoyando a empresarios del sector energético a compras directas? Mire, ya en el pasado se hizo eso también, que se aprobaron una serie de contratos con empresas de maletín, sin medir la capacidad que ellos tenían, la experiencia que tenían. Y así se firmaron 125 contratos en el 2013, 2014, sin evaluar realmente la capacidad de generación de estos entes. Entonces, yo creo que el Congreso Nacional debe, en este momento, debe hacer esa evaluación para no ser perjudicados el pueblo hondureño. La opinión de economistas en torno a los racionamientos de energía anunciados por parte de la CRE y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a partir de la segunda semana del mes de marzo. Sumado a ello, la aprobación en el Congreso Nacional que se dará la próxima semana de 300 megas de energía. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.